Número 95 A02-2015, recurso de apelación en el procedimiento de vacancia de Justiniano Pedro Valencia Pantoja, alcalde de la Municipalidad Distrital de Guaura. Por el señor Junior Anthony Aponte Osorio, concurre el abogado Julio César Castiglione Guiglino. Por el señor Justiniano Pedro Valencia Pantoja, concurre el abogado Guillermo Díaz Palacios. ¿Quién trae la... quien hace la petición? ¿Quién trae la causa? El señor Junior Anthony Aponte Osorio, señor. ¿Cuy abogado es? Julio César Castiglione Guiglino. Doctor Castiglione, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar, se sirva a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por mi patrocinado Junior Antonio Aponte Osorio contra el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia formulado contra el alcalde Justiniano Pedro Valencia. Resulta, señor presidente, dignos magistrados, que ya ha existido un pronunciamiento de este colegiado en la resolución 358-2015, en la cual declaran nulo todo lo actuado hasta la etapa de la realización de la sesión de consejo y piden una nueva actuación probatoria de algunos documentos que no había presentado en el expediente el afectado. Sin embargo, en la página 6, en análisis del caso concreto, el Jurado Nacional de Elecciones ya establece la relación de parentesco y dice que existe una relación de parentesco hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad. en el caso de tercer grado de consaguinidad entre el alcalde de licitado Justiniano Pedro Valencia Pantoja y David Carlos Edmil Inocente, su sobrino, quien trabajó en la academia municipal en la parte administrativa. Con lo cual, estando probado ya en la resolución 358, que existe la relación de parentesco, corresponde verificar lo que es la relación laboral contractual, que es lo que se pidió, la actuación probatoria y la injerencia. El Jurado Nacional de Elecciones en el punto 16 de la resolución en referencia señala de que ha habido un pago indebido y hay una orden de servicio 164-2015 y que se ha abierto un proceso administrativo de la Comisión Especial de Procesos Administrativos al jefe de la Oficina de Logística. Habría que verificar, señor Presidente, ya que estas son pruebas que ustedes han solicitado, si la persona, porque existen autos, una resolución de sanción, está inscrita en el Registro Nacional de Sanciones de la PCM, porque es muy fácil emitir una resolución de alcaldía, se pide la reconsideración y se declara fundada la reconsideración, la cual no obra en el expediente y, en consecuencia, a la persona no se le sanciona. En segundo lugar, se ha interpuesto una denuncia penal contra Manuel Luis Fernández Espinosa y David Smith Carlos Inocente, su sobrino. Si no trabajó, ¿por qué se le denunció? Por extraneos. Y en el punto 20 piden que se, como en el punto 23, que se actúen algunos documentos, entre ellos la orden de servicio 164. Pues bien, Presidente, señores magistrados, las pruebas que el colegiado ordenó no han sido presentadas con un escrito ante el Consejo Municipal ni se ha corrido traslado a mi patrocinado de estas. Solamente han sido incorporadas al expediente en forma desordenada para crear confusión y, en consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el informe 02, que son pruebas que el alcalde ha incorporado supuestamente al expediente. De fecha 24 de febrero del 2016, donde aparece la relación de las personas que trabajaron en la academia y como colaborador académico aparece Carlos Inocente David Smith. O sea, ya no aparece como personal administrativo, sino como coordinador académico. Vamos a ver, señor Presidente, dignos magistrados, que estamos ante el fraude procesal y ante el abuso del derecho. Obra en autos el recibo de honorario de Carlos Inocente David Smith por los 9.770 soles, que ha sido anulado, pero ha sido anulado por la municipalidad. Y la municipalidad no puede anular un recibo que nosotros, los proveedores, podemos emitir. Quien anula es quien emite el recibo, porque estos son recibos electrónicos y no aluna en el sistema. Y en consecuencia, aquí ya empezamos a ver del fraude procesal. Se dice, señor Presidente, dignos magistrados, hay el informe 048, de fecha 25 de enero del 2015, fecha 25 de enero del 2015, en la cual dice que la orden de servicio 164, la cual ustedes pidieron, es un error que no debió de haberse girado a nombre de la persona y si no, a nombre de otra persona, como vamos a ver más adelante. Fecha 25 de enero del 2015. Y en esta resolución 358, ustedes qué dicen, el 14 de abril del 2015, Junior Antonio Aponte Osorio solicita ante el Jurado Nacional de Elecciones la vacancia. El 14 de abril. Y este señor, esto sucede cuando se fabrican documentos. Dice, con fecha 25 de enero del 2015. Es decir, dos meses antes, ya había, dice que, y dice acá, remite información solicitada referente al proceso de vacancia. Cuando no había pedido de vacancia, muy diligentemente, en la municipalidad hicieron los documentos con la fecha de enero. En consecuencia, estamos ante el fraude procesal y el abuso del derecho porque se evidencia a todas luces que toda la documentación que se ha presentado se ha hecho para sorprender a este colegiado. porque quien ha pedido las pruebas es este colegiado, no nosotros, señor presidente, dignos magistrados. Ustedes han pedido la orden de servicio 164 porque la orden de servicio dice que se emitió en forma equivocada. que han puesto un orden de servicio en blanco. Si la orden de servicio estaba, 164 estaba equivocada, que no debía ser a nombre del sobrino del alcalde, sino a nombre de otra persona y por eso se le pagó supuestamente en forma indebida los más de 9 mil soles, ¿cómo la orden de servicio está en blanco? Entonces, debería ser, si se equivocaron al ser la orden de servicio, muy bien, tiene que estar la orden de servicio a nombre del sobrino del alcalde y una nueva orden a la persona que le corresponde, pero la han puesto en blanco. ¿Por qué eso lo han pedido ustedes? Doctor Castellón, en su tiempo se ha vencido. Dos minutos, señor presidente, porque estas son pruebas que ustedes las han pedido. Correcto, pero le pedimos capacidades índices, tenemos exactamente 34 audiencias. Lo entiendo, presidente. Gracias. Gracias. La conformidad de servicio 315. El informe 034 sobre el cheque que dice que se giró en forma indebida y que la orden de servicio también ha sido girada en forma indebida. El informe 107, la emisión de orden de servicio que no debió de haberse emitido. Dice que se emitió en forma indebida. Si se emitió en forma indebida, ¿cómo está en blanco? Y aquí, señor, el recibo de devolución que ustedes pidieron, el recibo de devolución del dinero y cuando el señor devuelve supuestamente el 28 de febrero, dice, la orden del servicio 164. Si la orden del servicio 164 está en blanco. ¿Cómo el señor cuando devuelve el dinero los 9.776 dice a un orden de servicio que está en blanco? Pero además, si devuelve los 9.776 el 8% que le retuvieron debieron de haberle devuelto a él, que tampoco se lo detuvieron. La devolución del cheque, señor presidente, señores magistrados, la persona se apersonó, el informe final que ustedes solicitaron y del Banco de la Nación que ustedes pidieron. El cheque girado al Banco de la Nación, 9.770 soles con fecha 27 de febrero del 2015, porque esto no se podía ocultar. El informe que ustedes nos solicitaron a nosotros del Ministerio de Economía en la cual el cheque está pagado por el CIA y aquí obra pagado por el CIA y está en el expediente. En consecuencia, señor presidente, el contrato está aprobado. Y finalmente, señor presidente, y le agradezco por su paciencia, la injerencia, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva y el artículo 20 dice que el alcalde es el que realiza los contratos y que informa al Consejo Municipal en forma mensual de los ingresos y los egresos, que contrata es el alcalde. En consecuencia, a un regidor se le podría demostrar la injerencia o se podría presumir la injerencia, siendo que el alcalde contrata y puede delegar su función en otras personas para contratar, en consecuencia, la injerencia no se necesita aprobar en el alcalde porque es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva de una municipalidad. Por esta razón, señor Presidente, por la majestad de la ley y el derecho, vengo a solicitar a este ilustre colegiado se sirva revisar exactivamente las pruebas que se han presentado, contrastando fechas, redacción de las mismas, el desorden que se han presentado y se declare la vacancia del cargo de alcalde solicitado. Gracias, Presidente. A usted. El señor Bagual, la parte contraria, puede hacer uso de la palabra por el mismo... El doctor Castellón está pidiendo... Un minuto, señor. Un minuto, señor Presidente. No se formuló tacha porque no se le corrió traslado a mi patrocinado de las pruebas que estaba incorporando al expediente, cosa que va en contra de lo resuelto por el jurado. El jurado dijo que se le debería correr traslado a mi patrocinado de las pruebas para que pueda hacer sus observaciones correspondientes. Punto uno. Punto dos. No tenía por qué hacer los antecedentes, Presidente, porque eso está en la resolución 358. Punto tres. Y con esto termino. Se dice que la academia no es municipal. ¿Sabe qué, señor Presidente? Qué pena que se pretenda sorprender a este ilustre colegiado. La información del Ministerio de Economía, fondos de dónde provienen el pago. Fondo de compensación municipal. Con el FONCOMUM se pagaron los 7.778 con la plata de la municipalidad y dicen que la academia no pertenece a la municipalidad. Gracias, señor Presidente. 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 Gracias por ver el video.